¿Está bien? ¿Tiene? ¿Ok? ¿Viene? 1, 2, 3, 4 El reino de cueva suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino La noche se le fue la mano Una luz cruzada imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Toda la venta de amar No la ríe de morir No quiero llorar Y no hay que mentir ¡Besos, perdura! ¡Qué derroche de amor! ¡Cuánta locura! ¡Besos, perdura! ¡Qué derroche de amor! ¡Cuánta locura! ¡Besos, perdura! ¡Besos, perdura! ¡Qué derroche de amor! ¡Cuánta locura! Parecíamos los irracionales Que se iban a morir Que se iban a morir ¡Besos, perdura! ¡Besos, perdura! ¡Gracias! 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 ¿Al final también? Sí ¡Vamos a ir a cualquiera! One, two, three, four ¡Gracias! ¡Gracias!